¡Hola! Hoy voy a hacer sepia con guisantes. ¡Vamos! Vamos a necesitar sepia, guisantes, laurel, ajo y cebolla. Lo primero que haremos es cortar la sepia a cubitos. Ahora machacamos 4 ajos y los ponemos en la cazuela con un chorrito de aceite de oliva y sofreímos. Añadimos 2 hojas de laurel. Una vez está el ajo doradito, añadiremos la sepia y la sofreímos hasta que quede cocida. La sepia tarda bastante en cocer. La voy a dejar tapadita durante 10 minutos mientras picamos la cebolla. Ahora voy a picar 2 cebollas en juliana. ¡Perfecto! ¡Listo! Una vez tengamos la sepia doradita, añadiremos la cebolla. Le añadimos la cebolla y le pondremos un chorrito de agua mineral. Sería como un vasito de agua. Lo vamos a tapar y lo voy a dejar 20 minutos a fuego lento. Vamos a ver cómo va. Esto va divino. Ahora le voy a poner sal, pimienta y un poquito de romero en polvo. Vale, ya lleva 20 minutos y vamos a añadir los guisantes congelados directamente. Vale, yo le voy a poner unos 700 gramos. No le voy a poner el quilo entero. Los vamos a mezclar y vamos a dejarlos 7 minutos tapaditos. Venga, ya han pasado los 7 minutitos. Fijaros, nada de agua, ¿lo veis? Y muy poco aceite. Este plato hay que utilizar muy poco aceite porque lo quiero hacer muy saludable. Y está estupendo. Ahora lo voy a emplatar. Y ya tenemos nuestra sepia con guisantes en un pispás. Pues aquí lo tenemos listo para comer. Ya lo veis, que lo saludable está delicioso. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.